Soy centroamericano Nací en Guatemala Soy de la tierra santa Donde nació el Quetzal Chaparro de excelencia Lo digo donde quiera Si lejos yo me fuera Chapiño soy igual El bello azul y blanco Color de mi bandera Sus lagos de primera Relumbran con el sol Que lindo es el país De la eterna primavera Donde esté y como quiera Recuerdo con amor Saludos para ti papá Hasta Sayaj Chepetel Aquí está la canción Que tanto me pedía Que bellos los paisajes Que adornan ese suelo Mi vista pongo al cielo Y doy gracias al Señor Tener esa fortuna De ser guatemalteco Como guatemalteco Lo digo con honor Cuando el sol tempranero Alumbra en sus volcanes Es algo que a cualquiera Me llena de emoción A ti mi Guatemala Te canto con el alma Y digo lo que siento Con todo el corazón Alumbra en sus encontros Y digo o que es lo que siento es algo que siento Con todo el corazón ğlube Men Acting Tener esa fortuna No Gracias.